Mi secreto para lavar la ropa y recuperar su color, quitar las manchas y mucho más, y sin tener que usar cloro. Pero antes te daré unos consejos que te facilitarán el lavado de tu ropa. Número 1. Separa la ropa por color. Esto hace que no se tiñen y conserven todo su color. Número 2. Cierra los cipres para que no se maltraten ni enganchen otras prendas de vestir y la chompan. Número 3. Revisa todos los bolsillos. Casi siempre tenemos papel o servilletas que llenan de pelusa y les mata el brillo a nuestra ropa. Número 4. Echa en bolsas de lavandería o en tapas de almohadas tus medias y tus sostenes. Si tienes flojera y no quieres lavarlos a mano, así sus varillas no se dañarán ni se saldrán. Número 5. Si quieres hacer rendir aún más el detergente y hacer que la ropa quede más limpia y desinfectada, agrégale 2 cucharadas de bicarbonato de sodio y listo. Ahora sí, pasemos a nuestro consejo para quitar las manchas. Para esto necesitarás 2 limones, agua, 2 cucharadas de sal molida o un puñito, una taza de jabón líquido. En un recipiente ponemos las 2 cucharadas de sal y le echamos la taza de jabón líquido. Movemos bien para que se mezcle todo. Esto aumenta la acción limpiadora del jabón líquido. Tomamos los 2 limones y los cortamos en rodajas, así como lo estoy haciendo yo. En un recipiente como este le echamos 1 litro de agua. La cantidad va a depender de la ropa que vayas a lavar. Ahora agregamos la mezcla que ya preparamos, remojamos bien toda la ropa. Y por último le colocamos las rodajas de limón. Así como lo estoy haciendo yo. El saludo de hoy es para Nora Torres de Argentina. El limón corta la grasa del sudor y de los restos de comida. Lo dejamos en reposo por 15 minutos. Y mira lo limpia y brillosa que queda toda la ropa. Si lo viste hasta aquí, quiero que me pongas, ya sé quitar las manchas, dime del 1 al 10 cuánto te gustó este consejo para tu casa, y habla de esto a alguien que pueda serle útil.